Y una vez más, gracias, y puro grupo firme de Dwin, puro codiciado mijo, huy a la patrulla, arriba Tijuana, arriba Tijuana, ahí te va Jimmy, ahí te va Israel, pa' pegar como una rosa, ahí te va Jamie. Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París, que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Qué mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mí usted da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre, puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre Ancha Parro Mis amigos de edición especial ¡Qué corridón viejo! ¡Huy a la patrulla! ¡Salud a mi chiquito! ¡Ánimo! Y arriba títico cabrones La tiendes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Abilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia ¡Compá morro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien va a casa o no en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Isabel Gutiérrez Ahí pa' que vean como rosa la cadena por acá compadre Puro condiciado loco Y puro grupo firme ¡Ahí está ahora! A veros mami compa Yoda Voy a la construyo Joaquinito Iota compadre Yota compadre Yota compadre Andamos en la Sinaloa Gracias, gracias, gracias. Soy ahorita, soy gallo jugado y aquí andamos a peritas, al trabajo le eche ganas, yo soy gente de accionar. Sáquenle plumita, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita, soy gallo jugado y aquí andamos a peritas, al trabajo le eche ganas, yo soy gente de accionar. Hoy es de madrugada y que las plebitas me peguen una bailada, si quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada, me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada. Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora Jalo la abandona, traiganse unas plebes y me llenen la croncona, de cerveza bien helada y bisquitón pa' empezar. Sáquenle plumita, no, ahí venimos con todo, puro codiciado loco. Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño, una superona fajada me quita el miedo, y si tienen un problema, discuten con mi carnal. Yo soy bien tranquilo, pero no se enreden que me arredondo macizo, vamos paso a paso subiendo kilo a kilito, me gustan las puertas claras, porque limpio se jalar. Mugati en Las Vegas, Cheyenne blindada cuando visito la sierra, me gustan las rutas, levantar la polmadera, allá en mi Sinaloa me la he sabido rifar. Y yo soy gente de accionar. Mugati en Las Vegas, Cheyenne blindada cuando visito la casa, me gustan las puertas claras, 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 me gustan las puertas claras. Cuidará el viejo, ese fue mi cometido Siempre estaré con usted El vago sonrió y le dijo Parecía calocturno y la pelea con los infantes Otro tiro que nos dimos y supimos atorarle Ya nos vino todo el mundo Saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado Pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros hace falta este varón Pero como dijo un día la vida por el señor Y así dice el corrido ¡Puro acadiciado, loco! 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Cayetí me se miran boludos grandes Tumbamos chalecos negros y verde era el camuflaje Porque cuidaba mis tierras, ya querían enchalecarme Venían sobre mi pellejo, ¿a poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro en la mochila y lo miro Ya bájenle a sus noticias lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos, no se hará una extradición Se llama el correo El Piloto Vamos a mostrarlos para que los escuchen Toda la gente de Sinaloa Ahí le da el saludo a la gente de Santana Califa Y dice... Pariente, ya son las tres de la mañana Vaya a prenderme la bieneta que al cabo ya está cargada Eterrizarle en la hierba a los americanos antes de que amanezca Es que nada porque este me engaño es de luz blanco y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo, primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista Y el gallo es listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarle Dos jóvenes marihuanos que fumando se lo llevan Muy seguidos mirando las estrellas Empezaron desde chavalos a la edad de los quince años Que los gringos ya se estaban aguantando Y esta canción es tres cargada La compuse por todos los marihuanos Ya hemos volado por todos lados Ya por Colombia y Panamá nos han mirado Es una senda la que piloteamos Es color azul con los hirios paralizados Quinientos kilos son los que le echamos Aunque equipamos con eso no navegamos Porque no se sabe que con estos guachos A dos, tres amigos de la airera aterrizados Para un junior el corrido Los 18 no ha cumplido Ya lo miran enredado Y con un whisky en la mano El muchacho está brindando Que se traigan codiciados Mi corrido empezando Soy nacido en Michoacán Me vine pa' California Aquí es donde yo me he criado Muchas mañas he agarrado Mi padre lo más sagrado Sale igualito a mi viejo Eso no puede negarlo Yo sé muy bien lo que digo Yo mandé a hacer el corrido Pa' que no anden preguntando No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo A mi tío le agradezco mucho Por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro La elegancia y fuerte fino Distinguen bien al muchacho Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El piloto y el vano Se los encargamos Puro codicio Ladies and gentlemen It's an honor A crazy group of locals Without further I present to you Grupo Policial Y siguen sin creerla Puro codiciado pareja Miren que a gusto me la paso Ya he viajado a dos, tres lugares Pero solamente de paso Porque no me quedo en el viaje Así me la navego Sereno y tranquilo Emprendiendo el vuelo Con un papelito de puro veneno Pura cajeta lo que muero No manejamos cochinero La mandamos pa'l extranjero Los fletes los mandamos llenos No se ve la carga que llevo Pero existen mis razones Para andar en el refuego También existe el peligro Y lo olvidamos con dinero Pura ramita natural No se que les hace mal Tal vez no quieran que la gente Ponga a echar a volar la mente Pues se va a dar cuenta de todo No le conviene al presidente Bienvenidos ponganse atentos Que las malas valen un peso Hablo de México por cierto No se comparen sus terrenos Meten abogados al fuego Nunca han andado de perro Sus papis le dieron todo Nunca supieron pobrezas mentirosos No les creo Pura ramita natural La que me quieren comprar Tal vez no entiendan que a la gente Se le programa bien la mente Y no comparen con nosotros A la basura que ellos venden Y esto siempre será real Nunca van a saber para donde van Puro codiciado locos Ey locos Puro codiciado pareja Tijuana Villas Y una vez más Gracias Y puro grupo firme Edwin Puro codiciado mijo Vida la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mi Que si vacaciono en París Que cuanto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa Usted que aporta No ando compitiendo con los que una vez o mi Todos traen su pleito y la vendeta contra mi Que mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad al porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es correcta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera vena Un saludo a mi compadre en Chaparro Mis amigos de edición especial Que corridón viejo Huye la patrulla Salve papi ¡Lindo! ¡Ánimo! Y arriba técnico cabrones La tiendes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Abilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia ¡Compamorro! Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien va a casa o no en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegre Sé que nunca me soporta Me despido ya Ahí te va Roque Venegas Isabel Gutiérrez Yo soy el Gutiérrez Es pa' que vean como rosa la cadena Por acá compa Edwin Puro codiciado loco Y puro grupo firme Vente ahora Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a pelitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a pelitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y es de madrugada Y que las plebitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora Jalo la abandona Traiganse unas plebes Y me llenen la trocona De cerveza bien helada Y el quesito pa' empezar Sáquele plumita Disputen con el problema Disputen con mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arreglo en lo macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo a kilito Me gustan las puertas claras Porque limpio se jalar Bugatti en Las Vegas Tiene blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polvadera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Y yo soy gente de accionar Que me gustan las puertas claras Que me gustan las puertas claras Y yo soy gente de la sierra Y yo soy gente de las puertas claras Que me gustan las puertas claras Que me gustan las puertas claras Pero hoy aquí andamos en Tia y Grupo Coiciado Vamos a mostrar nuestros corridos Este se llama El Corrido del Vago Queremos mandar un saludo a la gente de Califas Nuestra gente de Sinaloa Sonora Y dice así Soy derecho del chapito y hasta la reja lo sigo Tengo que cuidar al viejo, ese fue mi cometido Siempre estaré con usted, el vago sonrió y le dijo Parecía que a la locura y la pelea con los infantes Otro tiro que nos dimos y supimos atorarle Ya nos vino todo el mundo, saben que la bronca es grande Muy buena escuela me han dado, pues venía atrás del mejor De los lentes oscuros hace falta este varón Pero como dijo un día, la vida por el señor 06 y los marinos creían que iban a agarrarme En el pueblo de Caetí me se miran boludos grandes Tumbamos chalecos negros y perder el camuflaje Porque cuidaba mis tierras, ya querían enchalejarme Venían sobre mi pellejo, ¿a poco soy un pez grande? Yo solo soy brazo fuerte, del hombre más importante Alcancé a hacer un cigarro, la mochila lo miro Ya bájenle a sus noticias, lo hacen parecer ficción Pero aquí nos quedaremos, no se hará una extradición Se llama el correo El Piloto, vamos a mostrarlos para que los escuche Toda la gente de Sinaloa, ahí le ve el saludo A la gente de Santana Califa Y dice, así Pariente, ya son las tres de la mañana Vayan a prenderme la avioneta que al cabo ya no está cargada Y rizarle en la hierba a los americanos antes de que amanezca Y es que nada, porque este mi gallo es de luz blanco y peso Y no puedo despegarlo Ya está todo listo, primo Vamos a empezar el viaje Ya fui y le limpié la pista Y el gallo es listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los gringos ya no tardan en marcarme Dos jóvenes marihuanos que fumando se lo llevan Muy seguidos de mirando las estrellas Empezaron desde chavalos a la edad de los quince años Que los mitos ya se estaban aguantando Y esta canción especial la compuse por todos los marihuanos Ya hemos volado por todos lados Ya por Colombia y Panamá nos han mirado Es una senda la que piloteamos Es color azul con los tiros paralizados Quinientos kilos son los que le echamos Aunque aquí vamos con eso no navegamos Porque no se sabe que con estos guachos A dos, tres amigos de la airera aterrizados Este es el corrido del junior De arriba California Con un junior el corrido Los deciocho no ha cumplido Y ya lo miran enredado Y con un whisky en la mano El muchacho está brindando Que se traigan codiciados Mi corrido empezando Soy nacido en Michoacán Me vine pa' California Aquí es donde yo me he criado Muchas mañas he agarrado Mi padre lo más sagrado Sale igualito a mi viejo Eso no puede negarlo Yo sé muy bien lo que digo Yo mandé a hacer el corrido Pa' que no anden preguntando No soy bueno, no soy malo Pero soy acelerado El gusto por las mujeres En la sangre yo lo cargo Y arriba California loco Fueron codiciados varón A mi tío le agradezco mucho Por esos consejos Como un hijo me ha tratado Sé que cuento con su mano Lo mismo va de mi lado Si se meten con alguno No viven para contarlo Los carros son mi delirio Elegantes preferidos Para seguir ruleteando No soy muy de perfil bajo Pero no ando de malandro La elegancia y fuerte fino Distinguen bien al muchacho Chavalada me despido En un rato más los miro Me les presento en un rato Soy un joven reservado Mi escuela lleva sus años Aquí estamos bien al tiro Y pendientes de enfiestar El Correo del Junior El piloto y el vago Se los encargamos Puro codicio Y siguen sin creerla Puro codiciado pareja Miren que a gusto me la paso Y he viajado a dos, tres lugares Pero solamente de paso Porque no me quedo en el viaje Así me la navego Sereno y tranquilo Emprendiendo el bueno Con un papelito De puro veneno Pura cajeta Lo que mueve No manejamos cochinero La mandamos pa'l extranjero Los fletes Los mandamos llenos No se vi la carga que llevo Pero existen mis razones Para andar en el refuego También existe el peligro Y nos cuidamos con dinero Una ramita natural No se que les hace mal Tal vez no quieran que la gente Ponga a echar a volar la mente Pues se va a dar cuenta de todo No le conviene al presidente Bienvenidos pónganse atentos Que las malas valen un peso Hablo de México por cierto No se comparen sus terrenos Meten abogados al pego Nunca han andado de perro Sus papis le dieron todo Nunca sufrieron Pobrezas mentirosos No les creo Una ramita natural La que me quieren comprar Tal vez no entiendan Que a la gente Se le programa bien la mente Y no comparen con nosotros A la basura que ellos venden Y esto siempre será real Nunca van a caber para donde va Puro codiciado locos Puro codiciado locos Hey locos Puro codiciado pareja Tijuana Villas Y una vez más Gracias Y puro grupo firme de Edwin Puro codiciado mijo Huye a la patrulla Arriba Tijuana Arriba Tijuana Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris Que les importa ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendeta contra mí Que mal que se porté así Mientras yo acá con Benjamín Y si a mi se da por venir Se ve llegando al mil por mil No traigo bronca La vida es bonita Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No he de parar ya Compadre Puro codiciado pareja Y puro grupo firme viejo La mera, la mera, la mera, la mera vena Os salve a mi compadre en Chaparro Mis amigos de la edición especial Que corridón viejo Huye a la patrulla Salve papi Ánimo Y arriba cintico cabrones La tiendes la mano y se agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan oír por fin Y tienen poca vergüenza propia Compamorro Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacacionó en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Y que se la pasa criticando Que se alegre Piense que nunca me soporta Me despido ya Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a peritas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a peritas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y es de madrugada Y que las plebitas Me peguen una bailada Quieren un buen antro Pa' seguir la cotorreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora Jaro la abandona Traiganse unas plebes Y me llenen la trocona Luz y cerveza bien helada Y whisky tom pa' empezar Sáquele plumita Sáquele plumita no Ahí venimos con todo Puro codiciado loco Siempre ando contento Siempre ando contento Aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pajada me quita el miedo Y si tienen un problema Y si tienen un problema Disfruten con mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero no se enreden Que me arreglo en lo macizo Vamos paso a paso Vamos paso a paso subiendo Subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se jalar Bugatti en Las Vegas Cheyenne blindada Cuando visito la sierra Me gustan las rutas Levantar la polmadera Allá en mi Sinaloa Me la he sabido rifar Yo soy gente de accionar Levantar la polmadera Levantar la polmadera Levantar la polmadera Muy bien La con ellos immune Levantar la polmadera Levantar la polmadera Gracias por ver el video. 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 Gracias.